Saludos, muy buenas noches, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, un programa de más que política, el debate político, nuestra cita con todos ustedes en riguroso y directo todos los miércoles a partir de las nueve de la noche, compartiendo este tiempo de debate y compartiéndolo, por supuesto, con nuestros invitados que esta noche conforma esta mesa de debate. Nos acompaña don Domingo Madera, muy buenas noches, don Domingo. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Muy bien, vamos escapando, como siempre. Don Fernando Torillo, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estamos? Pues bien, también. Don Gregorio Viera, muy buenas noches. Buenas noches, Paco. ¿Cómo estamos? Bueno, casi me he hecho correr cuando vi que me han sentado a la izquierda tuya. Yo me quedé asombrado diciéndoles, mira, por fin me coloquen en un lugar adecuado a la izquierda del moderador. Muy bien, y además, al lado de Paco Valdés, que esta noche han cambiado todas las posiciones. Sí, aparte con un lujo, porque nos conocemos de la política de tendencia y de estar aquí dos tendencias de pro, aunque él de nacimiento y yo no, que soy adoptado hace muchos años, pero está bien que compartamos la mesa y dejemos enfrente, como decía Domingo, a los otros. Don Francisco Valdés, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias a Dios y muy feliz de encontrarme nuevamente con estos cuatro compañeros, con Testulio y con usted, y sobre todo porque me ha colocado a mi izquierda, a mi amigo Heronio, y sobre todo porque yo estoy en el centro geográfico de ustedes. Entonces, también, no solo estoy en el centro político, sino también estoy en el centro geográfico. Entonces, estamos bien. ¿Cómo la montan, eh? Todo el mundo tiene su salida. Todo el mundo tiene su salida. Efectivamente, cómo la he enredado, eh. Eso es buena política. Sí, sí. Pero esto es de siempre, don Francisco, no cuestiono ahora nada nuevo. No, el regreso de izquierda es de siempre, yo soy de centro, de siempre, igual que mi amigo Domingo Madero, con quien he compartido muchas, muchas, muchas tareas. Centro, izquierda y derecha. Sí, señor. Y como amigo de Fernando, pues no quiero que quiera que te diga. Fernando siempre es un lujo, un hombre muy ducho en temas jurídicos y con una experiencia extraordinaria, políticamente hablando. Bueno, pues vamos a comenzar, por supuesto, y entramos en materia de qué podemos tratar, pues, lo que estamos hablando, lo que llevamos, y en este caso la preocupación, ¿no? De muchas personas que, aunque están muy lejos, Ucrania, pues, la tenemos muy cerca, ¿no? Y sobre todo por las personas que desgraciadamente hoy por hoy están perdiendo sus hogares, tienen que huir de esa invasión, de esa guerra y dejar sus casas atrás. Y sobre todo muchas personas que hoy por hoy desgraciadamente están perdiendo la vida por esa masacre que está haciendo un señor, por su caprillo o por su prepotencia, que se llama Putin. Don Domingo, invasión de Rusia a Ucrania. Pues nada, lamentar la situación, creo que el poder de un loco está haciendo muchas desgracias en todo el mundo, no solo en Ucrania, sino en todo el mundo, y las consecuencias las vamos a sufrir más a medio plazo. Eso directamente lo están sufriendo la gente en Ucrania, pero el resto del mundo lo va a sufrir a medio plazo. Veremos las consecuencias económicas y sociales. Don Fernando. No, yo creo que estamos ante una situación muchísimo más complicada y además perfectamente diseñada por Putin. Tendríamos que remontarnos a la caída del muro de Berlín en 1989, posteriormente en 1993 la constitución rusa, se crea el estado de la República Federal de Rusia con sus federaciones, se crean estados independientes y otros se separan, y entonces a partir de ahí hay una política geoestratégica, porque tenemos que hablar de campos geoestratégicos, donde Europa perdió la vista, porque a través de obras como de Francis Fujimori, El último hombre y el fin de la historia, donde se había consolidado ya a través de la caída del muro de Berlín, se había consolidado el estado democrático liberal, como alternativa a los regímenes totalitarios, se confía lo que es Occidente. Llegamos a determinadas invasiones, Georgia, ¿qué hace Rusia? Georgia, Chechenia, Crimea, Donzik, empiezas a ver estos movimientos, empiezas a ver incluso ataques, me refiero a nivel geoestratégico, pero políticamente diseñados, hacia sectores de la oposición, con el Polonio, Europa además es tan, en este caso, tan pueril, entre comillas, que permite a los oligarcas rusos estar diseminados por toda Europa, con dinero que no se sabe de la procedencia que era, incluso en Inglaterra, que tiene una gravedad importantísima, lo que han hecho en acogimiento de oligarcas, permitieron, incluso a uno de ellos le dan el título de ser, vinculado a Boris Johnson. Es decir, todo este tipo de situación coge desprevenida a la Unión Europea. Es verdad que Estados Unidos está diciendo, oye, ojo, que hay movimientos y que la OTAN tiene que fortalecerse, porque en estos momentos Rusia tiene un plan diseñado para volver a lo que era el telón de acero, al pacto de Varsovia. Nada más y nada menos. Eso geopolíticamente lo estamos viendo. Rusia tiene, a nivel geoestratégico, 17 fronteras. 17 fronteras. Y estamos viendo ese avance y donde están diciendo claramente, oye, si tú no eres un adlátere o gobierno títere mío, indudablemente vas a ser inmediatamente masacrado. Y eso es lo que está haciendo en toda su esfera de influencia. Esta situación es la reflexión que tenemos que hacernos. Es decir, Rusia es un sistema democrático, de democracia liberal, y entonces te vas a la constitución rusa y aparece un régimen republicano, semipresidencialista, democrático, entrecomillado, que tenemos que verlo, donde hay un bicameralismo, hay una Duma, que es la Cámara Baja, y un Consejo Federal, que es la Cámara Alta, como si fuera aquí nosotros el Senado. Uno tiene 170, otros 450, y la autorizaron, la Duma, que es la Cámara Baja, la invasión a Ucrania. Luego, él tiene la parafernalia y el ambaje jurídico de legitimidad democrática para hacer la actuación. Pero la pregunta es, la pregunta es, ¿las democracias liberales en estos momentos están en jaque mate absoluto? Esas democracias liberales, que son las nuestras, las que defendemos los derechos y libertades fundamentales, que están siendo pisoteados de una manera diáfana y clara en la mayoría de los países, sobre todo autoritarios, y esto es una reflexión que tenemos, porque esto puede llevar, precisamente, a una guerra. Decía un autor, la historia no se repite, pero rima, rima, y está rimando, rimando lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, invasión de Alemania a Polonia y a la guerra. Estamos a 35 kilómetros, el último bombardeo que lanzó Rusia, de Polonia. Y por eso los movimientos ahora que se están haciendo. Esto por un lado, geopolíticamente, la otra vía que tenemos es el problema, China. ¿Por qué? Yo creo que hay un eje, como hubo en la Primera Guerra Mundial, como hubo en la Segunda Guerra Mundial, los ejes, ¿no? Alemania, Japón, Italia, pues hay ejes, ¿no? Y hay un tema que a mí me preocupa muchísimo, que es, porque lo están diciendo, ideológicamente, los atláteres y los altos egos de Putin, ¿no? Que es, estamos en una sociedad que no tenemos por qué cumplir con las normas que nos quieren marcar las democracias liberales europeas y las democracias liberales americanas. No creemos en ellas, es una imposición. Nosotros somos otro nivel ideológico donde creemos en la cooperación, en la armonía y entonces, esa es la lucha que estamos viendo. Geopolítica, de imperialismo, un nuevo imperialismo, avanzar a las fronteras y eso lo ve cualquier persona. Es decir, oye, vamos a ir hacia lo que perdimos nosotros en 1991 con la desintegración de la Unión Soviética. y está viendo esos avances y son peligrosísimos porque ahora sí tenemos la bomba atónica y entonces ahora es la reflexión es esta, ideológicamente, ¿quién va a ganar? ¿La democracia liberal? ¿Las democracias de toda la vida? ¿De las que hemos luchado con dos guerras mundiales para conseguir estos derechos y libertades fundamentales? ¿O esos regímenes autoritarios que se están imponiendo bajo el ambaje de ser demócrata? Rusia tiene cuatro partidos, uno es el de Rusia, de Putin, Rusia justa, otra Rusia libre, el Partido Comunista, hay cuatro nada más y un partido liberal. Pero en la práctica estamos viendo unas legislaturas de seis años, porque ahí se renuevan cada seis años la presidencia, es una presidencia de Estado donde él pone a sus ministros, porque hay un jefe de Estado que es Putin y hay un jefe de gobierno que es el primer ministro y todo eso controlado por Putin y con una oligarquía y con una parafernalia ahí que lo protege. Yo estoy preocupadísimo porque decían, oye, no va a haber una tercera guerra mundial, no va a haber una tercera guerra mundial, pero estamos, desde mi punto de vista, en unas connotaciones muy peligrosas. Señor Vallejo, bueno, estamos viviendo un momento histórico en este mundo donde en tres semanas tres millones de ucranes han tenido que irse de su país y estamos viendo cómo están devastando un país con bombas en hospitales infantiles, hospitales, edificios, están cargándose todo y aquí no pasa nada. Veo con mucha tristeza Naciones Unidas que debe, están haciendo todo lo que pueden y más posiblemente, pero creo que no están haciendo lo suficiente. ¿Cómo un tipo como este Putin pues está invadiendo un país, lo está masacrando, cargándose a todos, niños, mujeres, hombres, viejitos, todo el mundo viviendo en sus casas, se ven desprotegidos y aquí lo único que estamos haciendo es solidarizándonos. es verdad que la Unión Europea está ayudando incluso con armas, incluso el gobierno español últimamente al final se tuvo que ir al vagón porque primero no querían porque los amigos de Putin aquí en España no querían que le dieran armas para que se puedan defender esta gente. yo soy un pacifista empedernido, pero oiga, yo también tengo derecho a defenderme, usted viene a prender fuego a mi casa, a prender fuego a mi familia, a destruir mi hogar, a destruir mi país, tengo que defenderme, no con tiras, China, mira que me está dando con misiles. Entonces, yo creo que yo sé que están yendo con mucho cuidado para intentar evitar lo que bien decía don Fernando esa tercera guerra mundial que yo le tengo un miedo y un horror tremendo. No solo por nosotros sino por todo lo que nos rodea. Entonces, yo quiero estar convencido de que Europa está haciendo lo correcto, se está reubicando, yo creo que incluso se está rearmando, no digo para ir contra de, pero por lo menos para defendernos y que yo creo que España, en este caso el gobierno español ha actuado con coherencia en contra de sus socios de gobierno, pero está Pedro Sánchez que ustedes ya saben que yo no soy ningún fan de él, pero tengo que reconocer que en este paso yo creo que lo ha hecho correctamente y que espero que en un corto plazo ojalá la paz llegue y que se respete la frontera, que se respeten los países y que la guerra no es una solución sino una destrucción de mucha gente y de muchos países. Don Gregorio. Yo antes de hacer la reflexión que va por el camino que iba, la línea que iba Fernando, si tengo que dejar algo personal claro, yo me niego a aceptar cualquier tipo de violencia que se ejerza contra otro pueblo, sea en nombre de Dios, de Alá, sea en nombre de la cultura, de la raza, de la estrategia geográfica, de los terrenos, de la riqueza inclusive y me niego rotundamente a que esto pueda existir. Dicho esto, y al hilo que dice Fernando que ciertamente se está formando un eje que es uno de los principales miedos que hay hoy en día, el eje China, Arabia Saudí y Rusia formando un eje inclusive para intentar cambiar lo que en el mercado internacional pagamos en dólares que es la moneda que oficialmente se ha acuñado para cambiarla por otro tipo China. Es un problema porque entraríamos en una bancarrota a nivel mundial de todos los países occidentales, las democracias liberales, las democracias progresistas o las democracias en definitiva como la estadounidense tendríamos un problema en el mercado internacional si eso llega a flaquear. Fernando dio antes connotaciones con respecto a esto que no viene de ahora la situación entre Ucrania y Rusia de hecho son amores encontrados que viene desde la época del SARS y sucesivamente a lo largo de esto y él dio Fernando varias pinceladas con respecto de por qué hemos llegado hasta ahora. Ucrania tiene propia lengua, Ucrania tiene propia cultura, Ucrania industrialmente avanzó en lo que no había avanzado anteriormente porque Ucrania no era ningún problema mientras los jefes que los presidentes de la República de Ucrania cuando se oficializó su independencia porque hasta eso la tuvo que conseguir cuando la Federación de la República Socialista Soviética se dispersaron efectivamente pues Ucrania formó su República y tuvo problemas en principio pero si el presidente que era electo elegido era pro-ruso no había ningún problema pero en ninguna de las federaciones mientras fuese un pro-ruso porque a Rusia siempre le ha molestado o ha temido con todas esas fronteras que tiene es que pase a ser frontera de un país pro-europeo un país pro-occidental un país que pueda ir a la OTAN porque dice que tiene a la OTAN a sus puertas es el problema que tiene Rusia y el miedo que tiene este hombre por eso intenta someter a un pueblo como el ucraniano porque en las demás federaciones se habla ruso en casi todas inclusive en las dos regiones independentistas que intentaron independizarse en el 2014 que ahora Rusia les está ayudando para independizarse de Ucrania hablan ruso hablan los dos idiomas hablan el ucraniano y hablan el ruso pero sobre todo el ruso pero Ucrania intentó separarse de ese núcleo que no lo hizo así Bielorrusia que sigue todavía bajo el amparo de la URSS y Rusia lo ve como una amenaza Ucrania además tiene trigo que creo que es el 40% del trigo que tiene industria encima tiene cultura propia tiene una lengua con lo cual ellos lo ven como un independentismo que a mayor medida que vaya avanzando porque una de las cosas que dicen los esteriladores y es mientras un pueblo es joven tiene una cultura joven esta historia pero Ucrania se ha constituido con un nacionalismo ucraniano desde hace la tira de años y en 20 años ha aumentado una barbaridad la gente que se siente más ucraniana al lado de Ucrania y europea que Ucrania-Rusia hay un problema hay un problema y Putin ha cogido y no es nuevo porque en las Naciones Unidas se hablaba de la invasión que podría ser después de Crimea era clarísimo que este hombre tarde o temprano la pandemia lo paró pero si no hubiese sido la pandemia este hombre hubiese seguido para intentar otra vez focalizar e intentar hacer la gran federación rusa con su ímpetu de zar que es la que tiene él su ansia de ser zar y es un problema que ha creado un problema que ha creado Europa ha creado sobre todo Europa porque es una guerra que se libra en Europa no se libra en Estados Unidos es una guerra que no se libra en el suelo ruso se libra en Europa precisamente lo que está ocurriendo ahora que a 25 kilómetros 30 kilómetros de Polonia le está afectando a la Unión Europea le está afectando a la misma OTAN que hay un problema que decía el miedo que tenía Fernando con respecto a lo que puede desencadenar yo creo que al final las cosas van a volver a su cauce y creo que se van a enmendar obligando a Ucrania a que haga lo que él dice y es no OTAN no Europa y vamos a comercializar ¿por qué? porque el comercio de Ucrania por ejemplo España se veía afectada por la industria sobre todo por los cereales ucranianos fíjate tú pero Rusia tiene un problema el gasoducto es uno de los mayores principales que se estaba construyendo que pasaba por Alemania Alemania eso lo ha parado y tiene que buscar salida a eso porque no tendría mayor riqueza Rusia tampoco es tan rica sino en los carmuros y hay un problema entonces yo creo que eso ha sido el poder que quiere él tener con respecto a la zona parte geoestratégica también por lo de la industria y porque no puede permitir en su ego permitir que una federación o un país que salió del entorno de la órbita rusa pues esté ahora yéndose a ser más liberal y no comulgue ya porque fíjate tú que hasta lo que sería el Papa que el Papa ha apoyado la guerra la invasión y sabes cómo lo ha apoyado porque porque dice que son los gays ucranianos sí 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 o sea la defensa sí sí y el nazismo porque como cuando Alemania cuando invadió otra historia estuvieron dos años y Kiev estuvo militarmente cogida como otra historia por Alemania dice que había muchos nazis y ellos sus actuaciones son nazis porque las actuaciones que hizo el gobierno de Kiev con respecto a su república a los dos territorios que se querían independizar que fueron allí con la fuerza y sometieron a esa historia pues se tiran de parte y parte que han sido genocidas con respecto a su pueblo yo creo que hay una lucha allí de egos más que esa historia a mí me ha sorprendido Zaleski ¿no? que era un hombre de la cultura del teatro de toda la historia de la tele de esa historia en lo que se ha convertido Rusia sin darse cuenta han hecho de él no un mate porque no ha muerto lo han hecho un líder porque Zaleski no era líder Zaleski salió elegido porque estaban hartos de los autócratas que gobernaban Ucrania y lo eligieron a él como presidente pero lo han hecho un líder y aparte de salir como en las redes hoy en día salir a base de en cortos mensajes de TikTok los ciberataques que está teniendo Rusia todo lo que no quiere decir Rusia lo están sacando fuera con los ciberataques de Anonymous y toda esa historia y están haciendo porque Zaleski se conecte con el parlamento de Canadá en plena guerra en pleno bombardeo de Kiev con el parlamento de Canadá y se dirija a los parlamentarios y parlamentarias canadienses en directo pero es que no ha hecho con Estados Unidos también o sea es capaz de hacer y luego tres ministros de las federaciones que están en su entorno de países que están en su entorno pues han reunido con él donde esté por eso te digo yo que a este hombre lo han hecho un líder sin querer y ha salido muy reforzado Ucrania como país para ser independiente y Zaleski el problema va a ser que en el orden mundial sabes que los dos ejes siempre hemos vivido en ejes muro de Berlín la guerra fría y toda esa historia va a ser va a ser que los ejes se van a tener que poner de acuerdo para minimizar este impacto porque malos para Rusia malos para Ucrania malos para Estados Unidos y sobre todo sobre todo malos para Europa los domingos yo sigo diciendo que al final el problema son los muertos y todo eso que se está hablando es perfecto pero tiene que haberse seguido hablando sin tener que atacar y sin tener que matar gente aquí lo que faltaba es la palabra la negociación o lo que sea el problema de la reflexión que tenemos que hacer es que hay tres ejes está el americano en el cual se involucra la Unión Europea el chino y el y el ruso y seguimos la propia Unión Soviética cuando Lenin Lenin tenía un libro sobre las nacionalidades que hablaba de la autodeterminación de los pueblos y planteaba la tesis de la autodeterminación que es que es que yo decido libremente decidir la independencia o ya soy independiente ya de por sí mismo como nación eso se lo planteó Lenin y que fueron unas disquisiciones que hubo en fin en los teóricos marxistas en los años 20 30 etc pero lo que lo que estamos diciendo es decir el pueblo las federaciones rusas tienen derecho a la independencia hacia la autodeterminación y entonces el Putin a partir de 1993 ya empieza a desarrollar unos mecanismos y Europa sobre todo porque Estados Unidos es independiente pero Europa lo que hace es ponerse más en las manos y en más dependencia y subordinación de Rusia y sobre todo lo que no tiene lógica fue lo que hizo Merkel de apoyar el gas el gas ruso y que curiosamente Trump se lo dijo hay una hay una imagen de Trump diciéndole oiga lo que están haciendo ustedes es un error y los alemanes riéndose de Trump oye si ustedes se someten al gas ruso van a ser totalmente dependientes que es lo que está pasando porque la vergüenza que tenemos nosotros ahora es que seguimos comprándole gas porque no podemos dejar del gas ruso y si Rusia cierra el gas ese 40% lo que pasa es que no lo cierra porque lo estamos financiando nosotros el 60% del gas viene de Rusia y no podemos hacer nada ni cortarles el grifo porque si no destrozan a toda la Unión Europea sobre todo el centro europeo esto es una cosa que ya te deja totalmente desnortado pero lo que estamos diciendo y es un tema elemental que es la reflexión es decir ¿cuánto nos va a costar a nosotros esta guerra? porque esto es una guerra ya de Ucrania y ¿qué es lo que va a pasar en estos momentos? dice hay una negociación y ahora estos pobres elementos van a tener que decir no a la OTAN que ya lo han dicho oye no aquí lo que ha habido es un ataque internacional es casi crímenes de guerra donde nos vemos los ciudadanos resignados e impotentes contra una potencia que se atreve a pisotear los derechos y libertades fundamentales de todo sin que nadie le pueda hacerle frente ahora le estamos haciendo un poco de frente porque te tiro una bomba atómica y si mientras estoy negociando te estoy matando a toda tu gente la gente huyendo y destruyendo de todos tus edificios porque ahora vamos a ver la reconstrucción de ese de ese de ese país y siguen avanzando y siguen avanzando y se están situando en las fronteras de lo que era el pacto de Varsovia que para que haya el pacto de Varsovia se tienen que meter en Chequia le están viendo las orejas al lado y lo que dijiste quienes fueron nada más y nada menos que en plena guerra a Kiev en un tren desde Polonia pues Hungría Eslovaquia y Chequia fueron ahí porque los tíos están diciendo oye quieren a que la Unión Europea intervenga porque se los comen no te digo nada Letonia Lituania Estonia y entonces lo están viendo y entonces la OTAN le estaba diciendo ya advirtiéndole a Europa entonces Europa nos está pasando lo que le pasó a España con Alemania e Italia en la guerra civil que nadie se atrevió a defender la República Española como consecuencia de que precisamente le tenían pánico a digo como se llama Alemania Alemania y a Italia y ya te cuentas que empezaron a invadir países hasta que ya con Polonia fue el último fue el último el tema de Polonia y ya creó la guerra y este hombre va en ese camino pero fíjate porque a mí me preocupa muchísimo lo que son los bloques es decir las democracias liberales nosotros ahora el otro día cogieron a un chico ahí en la plaza de Moscú con un cartel en blanco y era la policía se lo llevó y le pegaron una paliza por llevar un cartel nosotros aquí alguien se atreve a ti en una derecha manifestación a llevarte a la cárcel por decirle tus ideas por expresar tu opinión bueno en Hungría en Polonia y de ese historial podría ser pero bien pero en eso pero en España no y nosotros tenemos que defender nuestra democracia consolidada y entonces ahora es eso y están planteando nosotros nosotros no tenemos por qué aceptar los derechos y las democracias y libertades fundamentales de los países como ustedes que me los están imponiendo Arabia Saudí que estabas hablando Rusia pero oye pues entonces di que tú no eres una democracia pero estás utilizando el sistema democrático pero tú no eres democrático y China no te digo absolutamente nada y entonces esto es un tema de cultura nosotros queremos la cooperación y estamos totalmente en contra de los derechos y libertades fundamentales porque eso no es un tema nuestro el tema nuestro son dictaduras tipo orlelianas de Orwell donde vamos a imponer nuestros criterios bien dicho esto porque este es el frente que tenemos otra vez la lucha de las democracias liberales contra los autoritarismos se repite la historia ya más que más que rima es que se está repitiendo la historia y esa es la lucha que tenemos que hacer nosotros ahora esta guerra ya que estamos viendo nos está saliendo cara y todo el mundo diciendo oye que esto nada esto es un tema horrible porque ahora lo que va a haber la subida de precios donde ya lo están lo están avisando segundo esta inmigración también es costosa es decir vamos a tener que asumir el coste de los inmigrantes y eso también tenemos que tenerlo claro nosotros lo tiene que tener claro el Estado no podemos dejar a gente como hemos hecho con los inmigrantes subsaharianos de ahí tirados en la calle esto es también un proceso importantísimo y sobre todo vamos a dejar que Ucrania caiga porque ese es el tema vamos a dejar que Ucrania caiga o no y ahí va a venir el siguiente paso que es pero el miedo a la guerra te conduce a la frase no quería deshonor porque tiene deshonor y encima guerra o sea y es un planteamiento porque se está repitiendo las historias yo estoy asustado porque se está repitiendo las historias la lucha de la democracia liberal de las democracias tal y como las defendemos nosotros frente a otros que no creen y no quieren y el tema este ya que estás hablando Arabia Saudí yo no creo que tenga una influencia tan pero ya tú ves los posicionamientos yo no quiero seguir con el dólar me voy al yuan porque están enfrentados ahora Arabia Saudí con Estados Unidos por la política en el Yemen entonces claro todo este tipo de cosas va a tener una repercusión y China está ahí porque el siguiente paso de China es con Taiwán cuando China ya que está diciendo Taiwán es mío porque eso es China a no ser que China consiga vía lo que ha hecho con Hong Kong Hong Kong colonizar Taiwán metiendo ahí políticos y gente y tal pero como le dé por y va por ahí oye yo tengo mi cultura mi cultura es un partido comunista con tres partidos pisagras más una dictadura popular lo que se quiere decir y esto es lo que hay que apoyar yo me niego a creer que Rusia sea un país democrático cuando encarcela a los periodistas cuando encarcela a la oposición no solo lo encarcela hasta los asesina cuando tiene a un país estrujado lo tiene muy comprimido yo me niego a hablar de democracia en un país como Rusia lo digo con toda sinceridad cuando no hay libertad ni para la libertad de poder expresarte ni para los medios de comunicación pueda decir lo que consideren que deben decir y cuando empieza a la misma oposición a masacrarla no puede haber democracia es una dictadura pura y dura ponle el nombre que tú quieras poner en segundo lugar el tema económico es cierto y ahí tienes mucha razón Fernando cuando la dependencia del gas ruso y el petróleo también no olvidemos que el petróleo ruso es un petróleo reconocido en el mercado como un petróleo barato económico y que en este momento de economía pues todo el mundo va a hacer los máximos ahorros posibles pues es lo que ha hecho que Rusia ha crecido mucho económicamente porque ellos no tienen otra salida económica sino lo que bien decía Gregorio oye si no fuese el gas y el petróleo dime tú lo que va a vender Rusia entonces eso por la parte yo creo que Europa y los países están haciendo bien en cortando todas las las entradas que ellos tienen de de divisas de dinero y creo que también con el tema del gas el gas y el petróleo tenemos que hacer lo está haciendo Europa en la medida que puede y los tiene que hacer el resto del país para intentar no tener esa dependencia de Rusia por ejemplo en España y en Europa se está trayendo el gas de Argelia que es otra dependencia que como puede ser la rusa yo espero que menos menos peligrosa de momento pero es la que tenemos nosotros te digo el sur de Europa sobre todo tenemos el gas de Argelia que nos alivia un poco pero habrá que buscar otras alternativas la alternativa de la energía limpia de la que sea yo creo que sí hay que hacer que hay que aislar a estos dictadores a esta gente que destruyen pueblos que destruyen muchas familias y mucha gente eso hay que aislarlo económicamente socialmente y políticamente y yo no sé cómo se hará por mucha bomba atómica que tenga o bomba nuclear que tenga tú con tu bomba pero ni te compro el petróleo ni te compro el gas y busquemos soluciones porque aquí no queda otra y la segunda parte bueno el tema de la el tema de los el gas y el petróleo nosotros estamos pagando el petróleo el gasoil la gasolina muy cara en estos días hay un debate intenso en España desde que hay que bajar los impuestos porque es verdad que cuanto más sube más cobra el gobierno estamos hablando del 40-50% de impuestos que cobra el gobierno para después gastarlo hasta en ministros 22 ministros que con 10 o 12 iban de maravilla pero 22 ministros y que no te sabe la mitad y no saben ni lo que hacen porque hay ministros hay ministros que están funcionando que están trabajando haciendo su labor sobre todo los del PSOE por los de Podemos no te enteras de nada no hacen nada sino formar cafollón de escárrafo entonces claro el gobierno es el que tenemos yo creo que en estas cosas no es momento ahora de ir en contra del gobierno si todo lo contrario en favor del gobierno para ver si salimos de este bache de este problema que estamos viviendo a nivel mundial pero yo creo que la economía que están encerrándola a los rusos sobre todo yo creo le están haciendo más daño que incluso que la bomba la guerra los tanques y todas esas cosas y yo creo que esa puede ser una muy buena estrategia y una y aprender los europeos no tener esa dependencia cuando hablamos hoy de los rusos que hablamos del gas y del petróleo no olvidemos los chinos de los microchips de 40.000 cosas que nos han inundado nuestros mercados las industrias nuestras han ido a ser puñetas y tenemos que tener los países europeos sobre todo España los países europeos tienen que tener autosuficiencia para que sus industrias sean capaces de reconvertirlas e intentar que sean productivas y es verdad que no vas a competir con los chinos bueno pero vamos a intentar hace más ano lo más posible para intentar no tener esa dependencia mi temor no solo son los rusos sino también de los chinos porque es una potencia no solo económica sino en tecnología son unos fenómenos porque copian todo y además lo hacen bien esas cosas hay que reconocer lo hacen mejor copian y mejoran y mejoran entonces yo creo que tenemos que tener mucha confianza y esperanza en la Unión Europea yo creo que la Unión Europea está caminando en la senda correcta yo creo que está primero porque se está dando cuenta que no puede creer en los locos como Putin y en segundo lugar porque la Unión hace la fuerza yo estoy convencido que en un plazo corto ojalá acabe esta guerra que nos destroza el alma y el corazón a todos nosotros que cuando vemos las noticias no sabemos a veces tenemos que cambiar hasta de ganar porque a veces no es que sea bueno pero tienes que intentar pasar porque si no es que no vive porque cae una depresión entonces yo tengo mucha confianza en la Unión Europea yo creo que la Unión Europea está en la senda correcta se han dado cuenta que no se puede tener ninguna dependencia ni de Rusia ni de otras cosas sino tener que nosotros ser autosuficientes crear nuestro propio mercado y yo espero que ojalá en un plazo más bien corto pues ya Ucrania está diciendo que no entra en la OTA yo creo que esto puede ser un principio de a ver si el Putin este afloja un punto que lo dudo porque la teoría de Fernando yo estoy de acuerdo con él él no va a descansar hasta llegar hasta los poderes que tuvo la Unión Soviética en su momento y eso tristemente es así y yo espero que se den cuenta que Rusia en esa senda no va a llegar a ningún lado por eso yo tengo la esperanza con toda sinceridad de que esto acabe pronto que esta pesadilla acabe y que los gobiernos europeos vayamos caminando en la senda correcta y que no tengamos dependencia ni de esos países tan agresivos como es Rusia o puede ser China pero bueno bueno yo después de escuchar a Paco voy a tener que hacer un poco de pedagogía a ver el gobierno no recauda eso no es verdad no recauda recauda el Estado el Estado y el Estado no es el gobierno el Estado somos todos nosotros el Estado recauda y además cometió un desliz el señor Fijó fíjate tú que va a ser el flamante presidente del Partido Popular diciendo que el gobierno se forraba con los hidrocarburos o sea con los carburantes y tuvieron que salirle no precisamente el gobierno a decirle mire usted no diga eso porque no es verdad y le pusieron un ejemplo el Estado es quien recauda de todo lo que se recauda del 40 o 50% en los carburantes la gran mayoría del dinero va a la autonomía y pusieron un ejemplo para que el señor Fijó dijera que el Estado se quedaba con todos los impuestos de hidrocarburos se quedaba con 5.800 millones Galicia solo recibía 6.100 millones que es las transacciones que se hace la transferencia de capital que hace el Estado a la autonomía con lo cual el Estado no se forra el Estado recauda y luego encima de todo ese dinero tiene que trasladarlo a la autonomía evidentemente porque es así vivimos en un Estado de Derecho social de Derecho en la cual las autonomías no tienen suficientes recursos para mantenerse algunas son más ricas que otras y aportan más al Estado pero el Estado tiene que repartir para aquellas que no recaudan tanto esto es así no me lo estoy inventando esto es como funciona nuestro modelo por eso que recauda el Estado y no recauda el gobierno y se distribuye la autonomía pues para todas esas políticas 22 ministerios así como tener 19 concejales o 22 concejales en Telde o sea o 27 concejales en Telde ¿qué me están contando? ¿qué me están contando de su historia? a ver no se trata que tener más es mejor o teniendo menos se gestiona más y mejor eso no es así no por tener más dinero tú vas a gestionar mejor porque yo conozco gente que tenía muchísimo dinero para administrar políticamente y era un desastre administrando así que no siempre la calidad va en cantidad sino a veces va en la gestión dicho eso y con respecto a lo que decía Fernando y con respecto a todos los ejes que se están formando yo creo que al final y es un pensamiento personal y no es que me lo haya sacado de un sitio y es no sé si recuerdan que cuando acabó la segunda guerra mundial el acuerdo que tuvo que hacerse y repartirse a Alemania se repartió a Alemania recuerda lo que hicieron ¿no? Alemania del Este y Alemania del Oeste hicieron un muro de la vergüenza el muro de Berlín uno tiraban para un ejército tiraban para otro yo creo que no se va a llegar ahí pero si se va a llegar a un tipo de acuerdo de ese tipo porque es la única solución que va a tener el conflicto porque el conflicto ¿cómo va a ser? ¿cuál va a ser el muro? yo te obligo a que no entres en la OTAN yo te obligo a que no entres en la Unión Europea yo te obligo a que tu comercio predominante vaya a ser con nosotros y si te sobra con ellos pero con nosotros y que tú entres en nuestra zona como Suecia y Finlandia de no injerencia o Suiza que no tiene no tiene ejército ni y es independiente en ese sentido ¿no? va a obligarle que sea así obligarle es lo que tú desplegabas antes obligar a un gobierno democrático a que haga eso para poder hacerlo y van a llegar a un acuerdo de este tipo porque si no la única solución que le quedaría al mundo es entrar en un conflicto con la OTAN si entran en un conflicto con la OTAN habría un problema porque Europa desgraciadamente en su historia se ha demostrado que aunque la Unión de los 27 que sabes que fue como el libre comercio y toda esa historia y luego tenemos el espacio Schengel y toda esa historia hemos ido aumentando nuestra capacidad de ceder independencia como Estado para dársela a Bruselas para dársela a Europa y pueda decidir por los 27 pero nos ha fortalecido como como Federación de Estados Europa no es la Unión de Estados Americanos me refiero de Norteamérica Estados Unidos ¿por qué? porque cada cada territorio ha ido por su lado y cuando se ha querido enfrentar se ha enfrentado con Europa su propio Estado no Estado hablamos de Hungría Polonia y todo lo demás para conseguir más recursos y yo creo que Europa tenía que haber sido totalmente independiente con respecto a ninguna injerencia de ningún eje porque es verdad que Europa está muy mediatizada por un eje que es el americano de hecho la OTAN Estados Unidos quien más capacidad armamentística o de subvención o de dinero ponía a la OTAN y la OTAN no deja ser para Rusia como un enemigo que tiene ahí pero más por ser la OTAN que es porque está Estados Unidos porque siempre la guerra entre los ejes ha sido Rusia Estados Unidos ha sido siempre en esa historia China es un actor que ha salido ahora recientemente pero no ha sido predominante ni siquiera el Japón fíjate tú después lo ocurrió con la guerra con Estados Unidos pero yo creo que van a buscar una solución en la cual contente al ogro lo contente paren la invasión de esto pero que Europa no pueda llegar mucho más allá de lo que le van a permitir porque Europa no es fuerte Europa es una unión de Estado y es más económica que otro tipo no es política Europa no tiene un gobierno político de hecho tenía que haber tenido una fuerza más política para poder hacer inclusive hasta con su propio ejército a lo mejor un ejército de contención de Europa porque la ONU tiene su propio ejército que no es para intervenir en actuaciones militares siempre siendo ayuda humanitaria pero ahí va a tener un problema Europa Europa en este caso va a quedar dañada porque las dos grandes potencias o las dos potencias enfrentadas en ese eje tienen a Europa en medio no ha sido fuerte con respecto al comercio no ha sido fuerte con el enfrentamiento entre China y Estados Unidos porque mira cómo han afectado a la época de Trump sobre todo como lo afectó a Europa y Europa no ha sido una voz única es ahora la voz única es ahora cuando nadie lo esperaba cuando es una voz única y en este caso queríamos que Europa tenía que haber sido una fuerza única una voz única y enfrentarse a los dos ejes para evitar decirle usted se puede pelear ustedes allá pero esto no lo dejan tranquilo ese tipo de... Nos tenemos que dejar dos minutos de publicidad y a la vuelta volvemos nuevamente con todos ustedes aquí en Más que Política el debate político y en Más que Política